La conversación con Mónica. Siempre la conversación es graciosa, interesante y bueno personalmente yo aprendo más por conversación que los libros o la televisión o cosas así, conversación. En mi opinión es importante tener una medida de tu nivel en español, A2, B1, C1, en el futuro. Entonces con un examen tú tienes la oportunidad de medir tu nivel. Creo que es una inversión muy buena porque con un nivel de español suficiente tú tienes más opciones en su trabajo, en su vida social y cosas así y quizás también un salario un poco más tarde.